Quien podrá quererte como es Yo te quiero amor Quien pregunto Quien podrá quererte como yo Siempre lo decías Y me atabas a tu piel Con ramos de besos Y escuchamos caer Sobre los techos de esquí Lluvias de otoño en abril Tengo esa nostalgia De domingos por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Yo te desnudaba Para ver cómo era el mar Y el mar me enredaba Mis deseos de volar Íbamos tan lejos Que olvidábamos por ver Nos traía el ángel ciego Del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito sin él Tengo la nostalgia De domingos por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Ay, alegría Pobre de mí Esta noche Quiero que bailemos otra vez La canción que el viento Nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno Cómo hacer para aceptar Que baile en mi celda Con tus sombras Sin parar Cómo he podido matar A quien me hacía soñar Tengo la nostalgia De domingos por llover De guitarra rota De oxidado carrusel Ay, alelí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Pobre de mí Gracias.